Estamos en el Hospital de Niños de San Justo, donde se encuentra internada esta beba recién nacida, una beba que ingresó con 3,2 kilos, que afortunadamente está fuera de peligro, se encuentra estable, nos decían recién los médicos de este hospital, en una de las salas de neonatología de este centro médico. Esa es la buena noticia. La mala noticia tiene que ver con todo lo que sucedió más temprano en esta casa de la localidad de Rafael Castillo, en la calle Dante Alighieri al 1033, con una madre de 15 años, embarazada, que empieza a tener contracciones cerca de las 7 y media, 8 de la mañana, se levanta, va hasta la parte de atrás de este patio, da a luz, luego agarra a su hijo, camina unos metros, y lo entierra, lo coloca en este pozo y lo entierra colocándole encima, no solo tierra, sino también los escombros que están viendo en este momento. Por suerte, hay una vecina escuchando los llantos del bebé, escucha todo lo que está pasando dentro de ese domicilio por la mañana, llama al 911, se acercan dos efectivos que estaban realizando un patrullaje por el lugar, reciben este llamado al 911, y cuando llegan tocan el timbre y no atiende nadie. rompen la puerta, ingresan al domicilio, encuentran al bebé guiándose por el sonido de su llanto, y lo traen hasta este lugar, hasta este hospital del Niño de San Justo, donde por suerte se está recuperando, repetimos, ya se encuentra fuera de peligro.